Todavía recuerdo no más de unos 5 o 6 años atrás cuando comprabas una laptop nueva y te decían que tenía una webcam en la parte superior que era HD. Luego cuando la activabas y te veías ahí te dabas cuenta que verdaderamente de HD no tenía nada. Se veía super pixelada y sobre todo que te movías así como que en cámara lenta. Bueno, ahora sí Logitech, una de las mejores marcas en webcam, sacó lo que ninguna webcam ha hecho hasta el día de hoy. Supliendo la serie C, que ahora es desde la C920 y C922, que son webcams que transmiten en Full HD con la diferencia de que las webcams esas transmiten en Full HD a 30 cuadros por segundo. La diferencia de los 30 cuadros por segundo es muy sencilla. Tu webcam cuando tú haces una transmisión en Twitch o si eres gamer o si eres influencer o bla bla bla, tu webcam transmite a 30 cuadros por segundo. ¿Qué significa? Que son, se ve fluido, etcétera, pero no se ve con la fluidez que realmente representa tener una webcam HD. En esta ocasión les traemos la Logitech Brio 4K. 4K, increíble, 4K. Hace menos de 5 o 6 años no teníamos ni siquiera 4K aquí en México. Ahora ya existe esta, que es la Logitech Brio 4K, una webcam que transmite en resolución 4K, que en realidad ahorita no es muy aceptada en todas las plataformas, pero es una resolución que te va a hacer ver de lujo y aparte es una actualización muy importante de la serie C de la Logitech, porque tiene más brillo, más fluidez, se ve mucho más dinámico los colores, etcétera. Vamos a conocerla, yo soy Chuy Martínez y esta es la webcam Logitech Brio 4K. Como se dan cuenta, bueno, Logitech siempre tiene sus empaques bien bonitos, te los manda así como en cajitas bien padres, colores blanco con verde, etcétera, en la serie C920 y C922. En esta ocasión nos llamó mucho la atención que esta webcam viene en una cajita de cartón, súper minimalista. A lo mejor se les acabó el billete y ya no tienen para, le dio flojera al diseñador a hacer su empaque, pero bueno, viene en una cajita de cartón, súper padre y para lo que pagamos por ella yo creo que valía la pena ponerle un empaque más bonito. Pero bueno, vamos a hacerle un pequeño unboxing, vale, cabe recalcar que esta videocámara, esta webcam funciona en Mac y en iOS, incluso en Linux, y así aparece de frente, así como la están viendo, solamente la webcam, vamos a sacarla, trae su soporte para que la pongas en el monitor o la pongas donde tú quieras, vamos a quitarle los plastiquitos, uuuh, ya no es nueva, quitar los plastiquitos, y así aparece la Logitech Brio 4K. Ahí viene el placer más grande de Charlie, y trae uno al frente, mira, 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 lo ponemos acá, para el micrófono. Pero ve la cara de gozo de Charlie, ve la cara de gozo, acércalo al micro, piso. En este momento se acaba de evaluar 30% su valor, gracias. Muy bien, ¿qué es lo particular de esta cámara webcam? Como les dije, las otras webcams, las Microsoft, etc., o incluso las versiones anteriores de esta, salen muy oscuras, los colores salen muy apagados. Les vamos a poner una muestra de cómo las, digamos, las mejoras que le hicieron a la Brio, que son súper padres, casi, casi se pudieran comparar con una cámara DSLR de bajo costo. La verdad está importantísima, está súper padre, y su costo, bueno, no está lejano del alcance de la banda. Si te vas a comprar una webcam, esta cuesta alrededor de $3,700 pesos, otra vez en Mercado Libre. Y te vamos a mostrar cómo se ve esta webcam, con la cual se van a ver todos los detalles que quieres que se vean en tu transmisión. Oh, olvidaba, adentro de la caja también tenemos, ya me, ya desgracié la caja, pero nos manda curiosamente un estuchito, un estuche para guardarla, y también tenemos un cable tipo USB-C, que está gruesote, yo supongo que es para la transferencia de datos de video en 4K, gruesote. Y tenemos otro soportito de respaldo, por si acaso se te pierde el original. Como les dije, les vamos a poner, vamos a seguir este video, les vamos a poner un minutito así de cómo se ve la webcam en 720, en 1080 y en 4K, para que se den una idea más o menos de cómo pueden transmitir en todas las plataformas, en Twitch, en Twitter, en YouTube, etcétera, que ustedes quieren transmitir, para que su gente los vea bien clarito y los escuche, porque también vamos a ver qué tal funciona el micrófono que trae integrado en la parte de enfrente. Ah, un detalle importante, si vas a transmitir en 4K, por favor, cuida tu imagen. Gracias. Esta imagen que están viendo es la webcam, la Logitech Brio 4K en 720p, en resolución 1280x720 que es normalmente referida como HD Y así suena el micrófono de la Logitech, estas son las webcams que cuestan alrededor de 1500 pesos más o menos Así es como se ven las webcams, esta la Logitech en HD Y luego, así es como se ve la Logitech en 1920x1080, o sea se full HD Nuevamente también con el micrófono, así te van a ver en tus streams, cuando hagas streams a 60 cuadros por segundo, súper fluido, sin ningún problema Cuando vas a streaming en YouTube, en Twitch, etcétera, en Facebook, así es como te van a ver, la verdad se ve de lujo Está activado el Hot Dynamic Range, el HDR, así que, y tiene autoenfoque, así que así se va a ver en Full HD en 1080p Y luego, y así se ve la Logitech Brio 4K a su máxima capacidad de grabación de video que es 4K a 30 cuadros por segundo Ahora sí, esta es la calidad que estamos buscando que eventualmente las plataformas van a aceptar esta calidad de video en 4K a 30 cuadros por segundo Ahora sí, hasta se me ven el granote que traigo, el brote de juventud en la frente, no sé si lo alcancen a ver Esta es la mejor calidad de video que te da la Logitech Brio 4K, no como estos dos pobretones que se ve regacho Bueno, esta fue una reseña pequeña de lo que fue la Logitech Brio 4K Una webcam que sobrepasa a muchas, precisamente por la resolución 4K La verdad, vale la pena, una de las mejores webcams que hemos tenido la oportunidad de probar Mucho mejor que incluso algunas webcams profesionales Esta es la Logitech Brio 4K Te la recomiendo bastante, vale la pena Si ya te vas a comprar una, aguántate y échate esta Sin algo Yo soy Chuy Martínez, nos vemos pronto Estos fueron los Hot Reviews Si te gustó este video, suscríbete al canal Dale like y coméntanos qué webcam utilizas tú Y si eres streamer, youtuber, influencer Para hablarle al SAT y venga y te ajuste Nos vemos pronto, yo soy Chuy Martínez Chuy Martínez, nos vemos pronto, yo soy Chuy Martínez